Ahora le comento sobre la preocupación que existe entre vecinos de una colonia de aquí del municipio de Monterrey porque la mayoría de las casas están abandonadas. A los vecinos de la colonia Los Altos en Monterrey les preocupa la presencia de las ratas de dos patas, pero todavía más las de cuatro. Y es que en la calle Privada Revolución, dos casas y un terreno baldío abandonados presentan gran cantidad de basura y se han convertido en refugio de malvivientes. Pues este terreno ya tiene mucho que está ahí abandonado y no sé el dueño qué piensa. Ahí se meten muchos muchachos a hacer sus maldades ahí y pues hay otro terreno que está lleno de basura. De acuerdo a los vecinos, las casas llevan años en estas condiciones luego de que las familias que rentaban se fueron y los dueños no se hicieron responsables. En ambas construcciones se aprecia escombro, basura y daños ocasionados por pandilleros, quienes además ingresan para consumir drogas. Los vecinos piden a las autoridades de Monterrey mejorar la vigilancia y localizar a los propietarios para que rehabiliten las viviendas o sean demolidas. Luis Besa, Noticieros Televisa.